¿Qué es la ley de Tijuana? Algunos personajes no están acostumbrados de que la ley sea pareja, pero este es el cambio que los tijuaneses pidieron y lo estamos llevando acá. Si se hubiera cumplido al 100%, estaría trabajando. ¿Qué falta? Faltan algunos detalles que en su momento, tanto el secretario de gobierno como el secretario de desarrollo urbano, les van a dar los detalles de cada uno de los pasos. Aquí lo más importante es reiterar que estamos trabajando por Tijuana. ¿Y qué es lo que quieren los tijuaneses? Que reparemos todas las luminarias de la ciudad, que tapemos los baches y que trabajemos en armonía.